Chico, bienvenidos a un nuevo episodio de Assassin's Creed, la hermandad, seguimos con las historias secundarias Y hoy vamos a acabar con la de las máquinas de Leonardo, nos queda solo una y vamos a iniciarlo ya de ya, dale Primero hay que conseguir los planos, primero hay que matar a Capataz y conseguir los planos, vamos El Capataz está por ahí, vale, tenemos a nuestros asesinos listos, así que esto va a ser fácil, va a ser rápido y dejen ¿Dónde está el Capataz? Ahí está el Capataz Lluvia de flechas y todos muertos, ataque aéreo, venga, ya está, fácil, ¿no? Fácil y sencillísimo, sencillísimo A ver si consigo decirlo Vale, y... voy a estar ¿No ha parecido otra? A ver Ah no, otra no, joder, que no, no, la L blanca de Leonardo es de que Leonardo está ahí Usa el cañón al gusto para matar a Capataz, bueno, no ha sido posible Pero ha sido bastante más rápido lo que yo he hecho Vale, vámonos hasta aquí, la L blanca de Leonardo es para encontrarte con Leonardo para comprarle algo Que no tenemos nada que comprarle porque se lo hemos comprado ya todos Vámonos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Y aquí en la puerta a la salida de Roma ¿Nos vamos a ir? Pues no sé a dónde nos vamos a ir Pues a algún sitio iremos Hemos ido a Nápoles, a Florencia Algún sitio más hemos ido ¿Dónde se encontrará esta máquina? No lo sé El Monte Circeo Carro blindado Carro blindado Vamos a verlo El infierno sobre ruedas El carro blindado de Leonardo es una máquina de guerra ambiciosa y devastadora Capaz de cambiar el rumbo de la batalla Debes destruirla No recibe daño mientras usa es el carro blindado Vale, vamos al lío Localiza al constructor Vale, mucho guardia por aquí Podría ir por arriba o podría seguir metiéndome en la paja ¿Dónde voy a matar, creo yo, no? Sí No me decía nada de no matar Así que mataré Vamos a meternos Podría matar a ese Pero creo que tampoco es 100% necesario Cuidado que viene uno por aquí con la lanza Vamos a ir por arriba Vamos a matar a este Y hay uno ahí delante No, no te entiendo nada Tú estás No sé si te voy a matar Sí, voy a matarlo Voy a matarlo que no moleste Y queda el otro El que va con la lanza Ya estoy viendo que probablemente hay que subir por allí, ¿no? Quiero ir al constructor hasta un lugar apartado Tú, 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 tú Que me das tiempo y todo Vamos, vamos, vamos Rápido, rápido Aquí lo veo, ¿no? Interrogo con el constructor para saber dónde están los planos ¿Y cómo lo interrogo? Voy a ponerme los puños por si acaso Dime qué quieres ¿Dónde están los planos del arma? En la mesa Al lado opuesto de la fortaleza ¿Y el artefacto? No lo sé Pero necesitas tres hombres para usarlo Ven conmigo No Capturamos a tres soldados Están en una celda Donde los planos Te ayudarán Ven Muy bien, máquina Venga, ahora corre y alerta a todo el mundo Vale ¿Para qué destruir los planos? O sea, es que hay uno aquí Vale Sube Y sube Vale Hasta aquí llegamos fácil Hasta aquí hemos llegado muy fácil Destruimos los planos Hasta aquí fácil Bien Problema ahora Tenemos que ir a sacar a los soldados estos de las celdas Y luego Y luego buscar el carro Hay uno aquí arriba, ¿no? ¿Dónde? Dale Dispara, dispara, dispara He disparado ¿Por qué no ha muerto cuando le he disparado? ¿Alguien me explica? ¿Alguien me explica por qué ese hombre no ha muerto? ¿Y por qué el timing ha hecho que justo estuviese mirando para acá cuando yo he subido? Vale, por lo menos el punto de control es aquí A ver, amigo Se lo he detectado por poco la desincronización Ya, ya No me lo he sabido yo, ¿sabes? No, 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 no ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? Si no he hecho nada ¿A qué? No he hecho nada Y se pone con los puños como para boxear ¿Cómo paso matando a estos dos? ¿Cómo paso? ¿Cómo paso por aquí? Pero claro, si paso por abajo me van a ver, ¿no? Pues igual, no me ve ¿Se da la vuelta, máquina? Se da la vuelta Y la máquina de Da Vinci Síguenos Han ocultado el camino Pero hemos descubierto la entrada Vale, muerto, 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 venga Bueno, a ver, amigos Estaría bien que os ocultaseis un poquito, ¿no? Digo yo No, no, no Tío Ya estamos con las tonterías, tío ¡Que tiren la bomba, joder! Que a veces que se raya muchísimo, tío Cuando le doy para tirar la bomba de goma Oye, ¿no te pasas media hora matando a la gente? Que están casi todos muertos Vale Hay uno medio muerto Que supongo que es este de aquí ¿Vale? Vamos, vamos, vamos Tú que te has pegado dos patadas, tú ¿Puedes dejar de darme a mí, señores mercenarios? ¿Puedes dejar de darme a mí? Oye, ¿pero eres tonto o qué, tío? Que sé que estás intentando ayudar Pero me estás dando a mí Hay uno que está casi muerto Hay uno que está casi muerto Pero esa gente van a la... Van a la guerra, les da igual Esa gente van a la guerra, tío Les da igual Venga, 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 venga Además, no sé quién es el que está medio muerto Que te dejes ya de cubrirte, venga Corta ¡Uf! Venga, ¿dónde es? Madre mía, esta gente está en locos, eh César la usará como pieza maestra de su ejército Sus fuerzas se preparan para atacar por sorpresa a Sicilia Detendremos ese asalto Sí A ver Encontraré el modo Encuentro la palanca, vale Hay que subir por aquí, 100% Tic-tac, déjate ya de tic-tac, por favor Todo el día con el tic-tac Por aquí Por aquí Y ahora ya veremos cómo le abrimos la puerta a esta gente A ver, estamos buscando una palanca, dices Aquí está ¿Se ve un algo ahí en medio? Un cofre Mira, no me voy a preocupar mucho por un cofre Por aquí Por aquí hay que subir Para girar esto y dar una vuelta ¿Vale? Vamos, 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 vamos Bueno, por fin Vamos a ver Tampoco te deje, ¿sabes? Vale, siguiente punto Bueno, fuera de conflicto parece esto Voy a bajar el puente Pues vamos a tener que escalar otra vez, ¿no? Y que dar una vueltecita ¿Vale? Vale Y aquí tenemos la palanca Vale Si esto está tan oculto ¿Cómo quieres sacar después el carro lindo de aquí? O a lo mejor es que esto sube después Claro, puede ser Leonardo espera que maneje esto Sin instrucciones ¿Cómo no? ¡Muévete! ¡Más bien! Vale Vamos Hostia, qué guapo Esto, ¿no? Esto es en plan Esto es un tanque Esto es un tanque No, no Esto es un tanque Uy, casi me da Vale Vamos Vale No corréis, no corréis tanto Vale Me he cargado a los dos Vale, vale Ahí ¿Cuántos? Hay más, hay más Hostia, qué guapo esto, ¿eh? Vale Esto está muerto Esto fuera Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Oye Fuera Esto fuera también Vale Que destrozón, ¿no? Que destrozón Qué guapo esto, tío Esto sí que me está gustando Esto sí que me está gustando Venga Venga, venga, venga ¿Dónde vas? Venga, ¿dónde vas? Que os estoy esperando ¿Dónde vas, ya? Pongo que tiene que ver algo gordo Hostias Vale Venga Venga, unos disparos más Madre mía Qué destrozón, niño No tengo nada que hacerme ¿Qué más queda? Tío, wow Podría ser en primera persona Vamos, vamos, vamos Yo creo que hasta aquí hemos llegado ¿Ahora qué? Ah Hola Vamos, vamos, vamos Ponte, ponte Ponte Mierda Me han dado Hostia Mirad todo lo que estaba construyendo, eh Imaginaos esto lo que podría haber sido Destroza el ejército de César No, tío, es imposible que no te den Ya me digas tú a mí Cómo no te van a dar Si te están atacando entre dos Por mucho que te muevas Te fijan y te disparan perfecto Va, va, pero ha estado guapo, eh Ha estado muy guapo Ha estado guapo, tío El tanquecito este Destrúyelo o no, he hecho Es una lástima dejarte Se acabó Parasú Sincomización total fracasada Me da igual, tío Ha estado muy guapo Y... No sé Supongo que para que no te diesen Pues tendrías que haber entrado Solo un poquito Y haber estado disparando de lejos Bueno, pero yo me he metido de lleno Me he metido de lleno Porque no sabía cuánto sabía Ni qué había que hacer ahí Y de hecho el primero lo he destruido Porque claro, el primero no lo estaba manejando No estaba construido a completo Ojo Ojo que tenemos un invento de Leonardo nuevo Vale, y hemos acabado con todos Vale ¿Y qué es? ¡Oh, paracaídas! ¡Oh, yes! ¡Qué guapo, no! ¡Qué guapo, tío! Me mola, me mola Vale, pues chicos Hemos terminado ahora sí con... Visita un sastre para comprar paracaídas Ah, que tengo que comprarlo Esa no volaba de la sabía Vale, 77.000 florida No, si por dinero no es Por dinero no es Mira, vamos a buscar un sastre Eh... Que haya más cerca Sastre, por favor Aquí otros hay uno Vale, vamos a ir al sastre Eh... Sí, vamos a ir por aquí Y vamos a comprar ese... Paracaídas Compramos el paracaídas Y mira Las historias de Leonardo Terminadas Terminadas Todas Eh... Me gustaría no tener que ir por el agua Pero estoy viendo que es lo más rápido Tirarme aquí al agua y... Y salir Sube Eh... ¿Dónde está la sastrería? Salta, salta Está aquí atrás, ¿no? Efectivamente Hola, señor sastre Dame... Paracaídas ¿Dónde están paracaídas? Ah, joder, paracaídas ¡Ah! ¡Ah! ¡Que se gastan! Vale, 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 vale Entiendo, entiendo, entiendo Bueno, pues vamos a comprarle algo para... Para esto, ¿no? Vamos a teñirle la capa Que la capa no lo he llevado teñida, tío Solo la ropa Vale, y para las bolsas Bueno, puedo comprar para más veneno Bolsa mediana El número paracaídas Ah, vale, para aumentar el número es paracaídas Bueno, para comprarlo Será por dinero Y esto... Será por dinero Y este tengo que completar Búsqueda en la tienda A ver, búsqueda en la tienda ¿Qué me falta? Seda y tinte púrpura de cardenal Bueno, bueno, mira Otro día buscamos de eso Vale Pulsa cuando me vayas a pegarme Para abrir paracaídas Vale, esto es cuando me vaya a pegarme una buena hostia Esto es para cuando me vaya a pegarme una buena hostia Y no quiera matarme Ok ¿Dónde vamos? Aquí Hay encargos de cortesana Aquí hay Bueno, hay misiones de asesino Hay misiones de asesino Que vamos a hacerlas Hay más en el Vaticano Las del Vaticano las vamos a dejar para cuando vayamos al Vaticano Que, bueno, estamos ya cada vez más cerca de ir al Vaticano Estamos cerca Estamos cerca Hemos dejado ahí la historia principal en stand-by No pasa nada La retomamos La retomamos en algún momento No va a ser hoy Pero quizá en el siguiente episodio O en dos episodios No creo que tardemos ya mucho en retomarlo Vale, sí Todos estos que han subido experiencia Maravilloso Maravilloso, de hecho Hay uno aquí que ha subido de nivel Está en nueve Ya tiene todo mejorado al máximo Estos dos también están en nueve Este ya está para ser asesino incluso Tú estás al ocho Ya en muy buena forma Vamos a mandarte No, no quería hacer esto Quería mandar contrato Pero venga, hacemos esta Ah, de hecho Esta la he intentado hacer Y no la he hecho antes porque No tenía la lluvia de flechas Y si la lluvia de flechas es imposible de completar esta Así os lo digo Matalos a todos Vale, ahí lo tenemos Y la lluvia de flechas esta es imposible de completar Porque además A la que matas a uno Tienes treinta segundos Para matar a los otros siete A ver, imposible no es Pero es complicado Es complicado Bueno, prender está listo para convertirse en asesino Ya, ya, ya sé Ya sé Hay más contra todo asesino aquí En este palomar O ya solo quedan los del Vaticano Aquí no se ve ninguno Así que en principio solo quedan Estos dos que tenemos en el Vaticano Donde nos vamos a entrar Porque creo que es zona restringida Todo el Vaticano Ahora mismo Vale, tenemos los encargos de Cortesana Tenemos encargos de Latrón Tenemos Misión de Cristina Y tenemos ya solo una guardia de Rómulo ¿Vale? Como veis Hemos avanzado bastante ya en lo secundario Le hemos dedicado bastantes episodios Pero ya cada vez queda menos Cada vez queda menos Vamos a ir a Cristina, ¿vale? Es un flashback Con Cristina ¿Dónde quedó la historia de Cristina? Bueno, quedó en que El hecho se iba de Florencia Y Cristina no podía venir Porque si su familia Que si no sé qué Vamos a ver cómo Continúa todo eso Vamos a ir para allá Y vemos en qué queda esta Esta historia Bueno, en qué queda O cómo sigue avanzando, ¿no? Porque no creo que sea Lo último de Cristina Probablemente tengamos alguna Alguna cosita más Vamos a movernos para allá ¿Qué pasa? Porque estáis todos en medio Eso pasa Sí, aquí hay mucho edificio Voy a saltar por aquí Vale Está cerca ya Y diría que está Aquí abajo, ¿no? Aquí Pero por qué hay que hablar Siempre con esta mujer Porque esta mujer No es Cristina, ¿no? O es una mujer Que se parece a Cristina Y por eso ha hecho Y le recuerda No sé No sé cómo funciona, la verdad Mira, por allá va Ojo, lo mismo es que Etzio tuvo un hijo con Cristina A ver, Etzio tuvo descendencia Porque Desmond El personaje este De la actualidad, digamos Es descendiente de Etzio ¿Qué estás haciendo aquí? Acabo de regresar a Florencia Caramba Estás más guapa que nunca Pero... Etzio, yo... Han pasado dos años En los que no he dejado de pensar en ti Pero Etzio... ¿Qué ocurre? Que estoy prometida Mi padre insistió en que eligiera marido Yo creía que jamás volvería a verte Es Manfredo Va a matarlo Joder, qué fea, ¿no? Un tipo al que le debe dinero Lo ha llevado a rastras Hasta el extremo del puente nuevo ¿Qué demonios es Manfredo? Mi prometido Salve a Manfredo El prometido de Cristina De los apostadores Pues... Y tenemos un minuto Y tenemos un minuto Quitaos en medio Quitaos en medio Quitaos en medio Quitaos en medio Oye, se nos va el tiempo Y toda la gente por medio De verdad Toda la gente por medio Quitaos Quítense en medio 30 segundos ¿Dónde está este? Han dado los atacantes Y me han frenado Demasiado tarde Vas a morir No es culpa mía Iba de volarte el dinero hoy Quiero el pago Me llegó tarde Ahí, ahí Está muerto ya Está muerto ya los tres Gracias, amigo No sabes lo cerca que... ¡Alto, alto! ¡Espera! ¿Qué estás haciendo? ¿Tú la amas? ¿Cómo? Que si la amas A Cristina La mujer con la que te vas a casar Sí, sí Te juro que la quiero Mándame aquí Y aún así Seguiré amándola No vas a volver a apostar en tu vida Jamás lo prometo Y vas a ser un buen marido para ella De lo contrario Yo mismo te mataré Qué chico Estás liándola Sí, sí Lo que estás oyendo, Cristina Que lo hemos amenazado de muerte ¿Ya está? Oh, sí Ya está Ya está Ha sido algo sencillito Muy sencillito Bueno No sé yo si termina aquí La historia de hecho Con Cristina No sé si ha habido por ahí Más cositas He hecho Algunas Escapaditas Florencia He hecho Nueva memoria de Cristina Ya decía yo Ya decía yo He hecho Ya decía yo Vamos, vamos Vamos a verlo Vamos a verlo eso No es este punto Es este Vamos, vamos Vamos a verlo hecho Que ya te veo yo a ti Que Alguna escapadita Florencia He hecho Vamos a ver ahora ¿Verdad? Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Para allá A 200 metros Pasos Lo que tú quieras Son 200 Son 200 Ya lo que sea 200 200 Por medio Molestando Siempre Vamos por aquí Dale, dale, dale Dale, dale ¿Puedo poder saltar por allá arriba? No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé No creo yo Que un alcohólico Pudiese agarrarse Y subir de esa manera Hay que estar bien entrenado Para eso ¡Eh! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuándo soy batería? ¿Cómo? Ya está cargando ¿Dónde es? Es aquí atrás Hola, señora Siempre la misma señora Siempre la misma señora A ver Vamos, vamos a por Cristina Vamos, vamos, vamos Pues yo no sé Ya después de haberse casado Cristina No sé Como no sea Una escapadita Florencia De esto Pues se ha quedado viuda Venecia No es en Florencia ¡Leonardo! Esperaba verte esta noche No tengo mucho tiempo La fiesta del dogo Empieza muy pronto El caso es que tengo noticias Dicen que Cristina Vespucho Ha venido a Venecia Al carnaval ¿No estabais muy unidos antes? Antes Quizá no debería Habértelo contado Ha venido con su marido Puede que no se alegre De verte No Es perfecto Estamos en carnaval Con esta máscara Ni siquiera sabrá que soy Conozco la forma De llamar su atención Gratia Con la máscara Con la máscara A lo mejor no Pero con la vestimenta Que es exactamente la misma Con la que ha sido Antes de saberla Florencia Igual sí Se acuerda Que te veas que Cristina Lea una nota Para engañarla Y alejarla Del lugar de festejos Oh Aquí va a haber cositas Aquí va a haber cositas Chicos Aquí va a haber cositas Va a salir el El hecho Ligón Carta de Cristina Vale ya está El tipo localizado A ver Como se van a alertar Si vamos con la máscara Y supuestamente dice De hecho Que vamos escondidos Antes he pulsado X Para colocar la carta Vale Vámonos Espera Cristina En el callejón Vámonos Para el callejón Esto lo recuerdo Aquí en la fiesta Esta del logo Tuvimos que matar También a uno Nos tuvimos que infiltrar Esto también En parte de las dos inscritos ¿Eh? ¿Desde cuándo Eres tan romántico? Manfredo 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 ¿Qué demonios Estás haciendo aquí? ¿Cómo te atreves? Cristina No pasa nada ¿Nada? Si no te veo Desde hace ocho años Ya Temía que no vinieras Si te lo pedía yo mismo Desde luego No habría venido Ezio La última vez que te vi Me besaste en un callejón Y me dejaste Para que me casara con otro Porque ese era El te amaba ¿Y eso qué importa? Yo te amaba Tuviste una segunda oportunidad Por favor Ezio No intentes verme nunca más Terrible Persona no ingrata Chicos Liadita Ezio No ¿Qué hiciste? Ezio 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 Es difícil la vida De un asesino ¿Y ahora qué? ¿Hay más memorias de Cristina? Contadme ¿Hay más memorias de Cristina o no? ¿Ya está? ¿Así me vas a dejar? ¿Y ya está? No Qué feo ¿No? Ya está Y se queda así Con el corazón partido Y se queda así Con el corazón partido Hecho Qué feo ¿No? No sé Igual si avanzamos en la historia De repente aparece Alguna nueva memorias de Cristina De momento No parece que sea así Lo que sí parece Es que llegan los 30 minutitos Que va siendo Sí, va siendo hora De dejar el episodio de hoy Pero Antes de dejarlo Vamos a acercarnos A que nos marque Los nuevos encargos de cortesana ¿Vale? Y ya como veis Pues nos queda bien poco ¿No? Las memorias de Cristina Fuera Máquinas de Leonardo Fuera ¿Qué harían? Los encargos de cortesana Los encargos de ladrón Los asesinos Que están en el Vaticano Y no sé Creo que no mucho más Hola ¿Con quién debo hablar? Bien hecho, Ezio Las cortesanas dicen Que las desleales Se han ido Y muy cierto es Entonces Démonos prisa Embajadores Del rey español Y del emperador Ojo, rey españoles Que han sido vistos en Roma Buscando el apoyo de César Haz que su visita Sea inútil, hijo ¿Qué debo hacer? Nuevos encargos de las cortesanas Vale Pues ahí no hemos encargado De cortesanas De hecho estoy viendo Que hay dos Justo aquí Hay dos Tres, cuatro Tres, cuatro Bueno A priori hay tres, cuatro Hay cuatro Cuatro encargos de cortesana Vale Y podría irme a los de los ladrones Y ver cuántos hay de ladrón Que también me van a ser unos cuantos Eh... Cien por cien Cien por cien Vámonos al gremio de ladrones Y el zorro me va a decir Oye, pues también No sé qué No sé cuánto El rey de español Y el no sé qué Y el no sé cuánto Y... Y veremos que También nos manda Pues a unos cuatro encargos Probablemente A ver ¿Dónde está El zorro? Zorro Cuéntame cosas Cuéntame cosas Zorro Tengo que hablar con... Con un barril Hecho Los Chento Oki están furiosos Bien Intentarán resarcirse No dejaremos que lo hagan Nosotros atacaremos primero Busca a mis espías Ya lo están planeando Vale Vamos a salir de aquí Nuevos encargos de ladrones Y van a ser también Con los cuantos ¿Verdad? Papita Por favor Pues encargo de ladrón Ya estoy viendo Uno Dos Tres Cuatro Cuatro Pues efectivamente Cuatro encargos de cortesanas Cuatro encargos de ladrones Nos queda Esta guarida de Rómulo Que está aquí Un poquito perdida Mediuna nada Y chicos Con eso en principio Estaríamos Más que listos ¿Eh? Yo diría que sí Ya con eso estaríamos listos Para irnos a A lo gordo Incluso la guardia Esta de Rómulo Podemos a lo mejor dejarla Y simplemente Hacer los encargos Bueno Ya iremos viendo Ya iremos viendo Cómo lo hacemos chicos Eso sí Este episodio lo dejamos Aquí Espero que os haya gustado Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Chao Game over 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 Gracias por ver el video.